Presentamos Geopolítica en RCR Damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan ya más de dos años en diferentes usos horarios y por supuesto una bienvenida y agradecimiento al embajador Osvaldo de Rivero Barreto, ex embajador del Perú en los Estados Unidos y él nos dirá brevemente en qué otros lugares, dos, tres datos más para que él mismo se perfile en esta entrevista en la cual vamos a dedicar 55 minutos, mi estimado Osvaldo, a reflexionar sobre el proceso de las elecciones en los Estados Unidos que desde el punto de vista, desde el punto de vista geopolítico, de la significación interna pero sobre todo de la trascendencia del fenómeno con relación al Perú, América Latina y otras áreas de interés del planeta porque así es el alcance de la realidad estadounidense que además no solamente tiene un territorio ahí donde está el mapa que casi siempre se presenta en la forma de mercator plano sino que además tiene inclusive territorios en Oceanía sin más trámite, bienvenido y nuevamente agradecido por tu contribución estimado Osvaldo danos un par de datos de tu importante trayectoria yo ya he adelantado con nuestros amigos las cosas que has publicado en libros y como te conocí a través de esas publicaciones nada menos en la UNESCO allá por los años 1994 en que publicaste artículos de suma importancia en el correo de la UNESCO muy bienvenido danos un par de datos de ti y entramos de frente en materia nadie nos va a interrumpir no va a haber ninguna operación de carácter electrónico de nadie adelante Osvaldo mi querido Manuel en verdad te voy a dar dos datos importantes de mi carrera habla un poquito más fuerte te voy a dar dos datos importantes en mi carrera bueno yo he sido embajador en la Unión Soviética y después embajador en Naciones en Estados Unidos y cuando estuve en la Unión Soviética vi como colapsaba la Unión Soviética y me pasé a su respuesta de embajador en los Estados Unidos y estoy viendo como colapsa Estados Unidos así que qué cosas qué cosas si nuestro primer embajador en la Unión Soviética donde voy colapsa los cabines yo nunca me imaginé que iba a acabar con lanzar la Unión Soviética con la fuerza que se venía en Moscú y todo y en dos días se cayó todo y ahora me llego pues y me encuentro con que Estados Unidos está totalmente dividido en dos porciones de su población y además con una elección sumamente peleada actualmente en la última punto de referencia de cómo está la elección está un 1.8 más que la Harry que Trump pero solamente es 1.8 qué pasa y en cuántas encuestadoras perdón en cuántas encuestadoras o solo en una aparece con 1.8 si las otras tienen miedo ya de exponerse es una de jóvenes bueno lo interesante que les voy a decir y que no se ha dicho en el Perú ni en Sudamérica ni nada es que un nuevo elemento se ha integrado a las filas de Trump y este elemento es nada menos el hombre más el hombre más rico de la tierra que tiene millones no millones no millones sino billones más o menos 12 o 14 billones de dólares él solito no que no llega en los 30 años bueno él como sudafricano rico que ha tenido con su padre también tenía padre en Sudáfrica es pues un hombre de extrema de derecha clasista su familia estaba de acuerdo con el apartheid que se ve bien en Sudamérica entonces para Trump es una maravilla porque es igual a él nada más que Trump no tiene la plata que tiene bueno en las filas de Trump y lo primero que hizo fue decirle a los independientes que se llaman los americanos que no van a votar por ninguno de los dos llaman independientes bueno entonces les ha dicho que voten por Trump y él les da un millón de dólares a cada uno de los que voten por Trump a los independientes y eso pues no es aceptado en el sistema electoral de Estados Unidos es un soborno al ciudadano al demócrata como dicen los mexicanos entonces lo han inmediatamente lo han metido pues en un río tremendo porque había ido contra la ley electoral americana ha estado citado dos veces con los jueces y entonces ha tenido que agarrar y visitar a toda la gente que le había regalado un millón de dólares pobres se juzaron durmieron con un millón de dólares y se tocaron como que los millones tenían que devolverlos que eran suyos ya ha pasado eso ha entregado toda la plata nosotros han tenido que romper llorando un millón de dólares es bien interesante el programa electoral en los Estados Unidos es único único no es no es muy democrático pero es sobre todo más es plutocrático ¿verdad? cuanto más plata tiene más posibilidades de ganar y se le ha unido pues el hombre con sus millones a Trump sobre todo bueno ahora ya no puede no puede usarlo como se llamaba independientes pero de todas maneras Trump lo ha denominado y le siento que si sale el exfío el hombre bueno más será un secretario de Estado de los Estados Unidos que tendrá como misión todo todo los toda la gobernabilidad de Estados Unidos ¿no? porque él tiene ya 78 años Trump y también no está tan bien ¿no? como está llegando a Biden bueno toda la gobernabilidad de los Estados Unidos en manos de Elon Musk ¿qué cosa significa esto? le piden este Trump que él haga un trabajo de cómo debe ser la independencia la inteligencia americana para tener verdaderamente un sistema de gobernabilidad perfecto y sumamente superior a todos los Estados del mundo ese tipo de Trump que habla de y entonces el hombre ha pues aceptado mucho indudablemente si sale el que va a ser el presidente de facto va a ser el don Trump y no si sale y esto quiere decir que el don Trump ha comprado Estados Unidos ha comprado Estados Unidos porque él va a manejar toda la manera de que como Estados Unidos debe ser gobernado sobre todo y él ha anunciado algunas cosas que no va a haber este inversión este del Estado en casi nada hay que quitarle la desregulación a todas las a Wall Street y a todas las funciones de inversión que son privadas todas las que eran públicas van a van a desaparecer solamente por ejemplo todo lo que es atención social como es la educación nada todo un poco parecido a lo que dice el grupo este del presidente de Argentina todo se tiene que llenar por el mercado y de todas maneras lo que tenía que hacer es ya han dicho que no va a haber regulación de la ecología espera cambio climático que van a hacer de petróleo de gas nuevamente Estados Unidos y así es el desmantelamiento total del Estado americano no indudablemente manejado por el hombre más rico del mundo y en qué va a quedar ahora Trump pierde de todas maneras este va a ser parte del programa de oposición de Trump él ¿no? o sea Estados Unidos en este momento está en manos del hombre más rico del mundo ¿no? Trump le va a ceder eso absolutamente porque Trump es un hombre muy no es como el hombre que es un hombre muy inteligente muy inteligente muy bandido con las chicas ¿no? y ya el otro está que 78 años ya es que no está cortito cerca de por eso que un montón de gente independiente y que no va a votar por ninguno de los dos pero entre todo esto se ha metido pues el otro muy inteligente en darle un programa pues total de la ley para el otro dijo la sociedad no existe es un concepto de sociólogo pero no existe lo que existe en el mundo es el individuo ¿no? y entonces vamos a hacer cosas con los individuos ¿no? y hacer sobre todo los mejores individuos son hombres ricos como yo así esa cosa y no vamos a a dar importancia cada uno se organice como se y gane como pueda bueno eso lo hace la oposición pues todo lo contrario de la señora Harris que es crear recrear la la ¿cómo se llama? población americana de 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 elecciones a través de elecciones para que la crezca nuevamente una clase una clase nueva una clase media nueva los Estados Unidos porque la clase media nueva es que apoya sobre todo los blancos a Trump este está pues empobrecida como en casi todos los países mientras cuando las clases en clase media se empobrecen irán para ser este tiránico a los gobiernos tiránicos como está pasando en Europa también y entonces esto lo es interesante que se tiene que estudiar seguir la conclusión política es como como avanza y avanza a este el ombro pasca ¿no? y como es posible que siendo secretario de eficiencia de la eficiencia dentro de la toda las formas de de acción que hayan desde la ecología hasta la se puede decir la salud deben ser desregularizados ahora yo escuché el discurso de Trump completo y hay un pasaje que se relaciona con esto último que tú acabas de decir cuando le da la bienvenida al ciudadano Kennedy y dice que él es buena gente y que se va a encargar de los programas sociales como quien dice los ministerios de la mujer de la igualdad del sexo de la raza que no utilizó esa palabra pero si de las minorías y de los temas que son aborrecidos por las tendencias que ya se les llama trumpistas aunque a mí no me gusta emplear ese término pero así se les conoce entonces mi pregunta es que hace ahí Kennedy porque terminó que no moleste no es un mentiroso tremendo ofrece todo al único que le tiene ya que se ve en él como el que quería ser un millonario no llegado a ser millonario es uno de los pobres pobres millonarios pero no millonarios y entonces le dice me acosaba otro otro pero él está vendido en estos momentos no la plata que para la campaña que corre recorre de parte de 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 la plata y nada más es nada más para gobernar para enriquecerse absolutamente y no va a soltar pues a este señor no más ahora no se va a dar el espacio lo último antes de ayer fue el último rally rally me llaman acá este cuando van más de mil personas a un rampo o a un estadio para dar conocer la cuestión final de su candidato que ayer fue en el en 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 trompista y ahí este Trump se portó como era le salió el nazi es hijo de un ex nazi americano que se portó bien con los estados unidos cuando al final de la guerra se vino y comenzó a hacer un poco de dinero pero no dejó de ser nazi dijo terriblemente cosas como dijiste que los 12.000 bajas en Estados Unidos al desembarcar en Normandía para sacar a los nazis de Francia y de todo sin llegar hasta Berlín eran unos pobres diálogos que se dejaron matar sí los 12.000 bajas que se influenció un montón de familias que perdieron a sus hombres no a sus mujeres durante la batalla de Normandía efectivamente fue una campaña muy costosa para los estadounidenses que finalmente el predominio aéreo les posibilitó avanzar así es exactamente porque los alemanes los estaban esperando y los mataron pero como perros no se mil en horas valientes no no volvieron no volvieron a las lanchas nada ahora no bueno y ellos suicidaron a todos los prisioneros alemanes que tomaron para eso idiotas se dejaron matar no 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 perdidos no 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 también también a uno de los presentadores uno de los presentadores que estaban animando esa esa fiesta del partido republicano parece que insultó esa parte no la escuché la leí que insultó a puerto rico dijo que puerto rico era una isla llena de basura bueno eso me lleva a una pregunta ¿por qué hay tanto apoyo de latinos a Trump? porque son masoquistas no hay otra explicación ¿verdad? o sea no hay un tanto te cuento me seguiré contando que en el estadio antes de ayer en la noche se descadenó como nace como este como como también este racista dijo que en Puerto Rico los puertorriqueños han invadido Estados Unidos y son unos apestosos porque Puerto Rico es un basurero en medio de en medio del caribe así así les dijo a los cardenales y lo demás dijo que ellos se movieron después ¿por qué él inventa cosas así? que vinieran pues mexicanos peruanos que en peruanos hay como más de mil nunca han entrado últimamente y que todos esos latinos eran unos pobres imbéciles que no tenían educación ni nada ni hablaban inglés ni creían que iban a hacer una maravilla ¿no? que si está muy bien que los maten antes que lleguen y pero un grito dijo Estados Unidos está invadido por idiotas latinoamericanos por por negros nuestros también que nos salen de la de la pobreza y por nosotros nos han hecho la culpa y por judíos también por judíos también nos han hecho la culpa ¿no? y que él lo primero que iba a hacer el primer día que era nombrado presidente de los Estados Unidos de América al ladito de 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 deportar un millón de de latinos porque los negros esos que quedan en Estados Unidos son americanos ¿no? un millón sin parar en barcos y aviones a sus países que trabajen que nosotros no les vamos a dar de comer que creen que llegan a Estados Unidos eso es verdad ¿no? pues se van así por la pobreza que tienen en su país pero también creen que Estados Unidos no está tan tan rico absolutamente ¿no? tiene problemas políticos problemas económicos tremendos guerra que no pasa que la está perdiendo en Ucrania ya casi la ha perdido los ucranianos han perdido medio millón de hombres en manos del ejército ruso que es un ejército pues que derrotó tiene tradición derrotó a Napoleón derrotó a los tártaros y a los agriscanos en todo el tiempo y finalmente derrotó pues a los alemanes y Hitler y entonces fue el primer ejército que entró en Berlín ¿no? bueno entonces este también entonces para ese sentido racista es terrible contra los latinos contra los negros americanos y contra los judíos los judíos pobres sí los pobres en sus países porque ellos han dicho el grito así América está como se llama invadida invadida tenemos que desaparecer eso y volver a nuestros principios anglosajones nada de español hace rato ya uno entra en la ciudad y hay el español y el inglés las direcciones donde torcedero qué clase está ahí ¿no? y entonces estamos invadidos y los voy a sacar a todos pero comienzo con un millón ¿no? eso es lo que dijo en noche estaba desaminado así a un millón ¿no? y los aplausos eran tremendos pues ¿no? todo el en el estadio ¿no? indudablemente no creo que pueda destinar un millón porque en Estados Unidos no tiene reglas para votar no tiene nos dice que como él va a hacer que el OMS cambie todas las reglas que tiene la democracia americana y incluyendo ya dicen los observadores de la conducta de Trump que Trump lo que quiere al final lo que quiere lo que va a hacer un partido único porque el partido demócrata no funciona bien ni el republicano un partido único trumpista con plata mucha por lo que iba a estar este señor este long plan así que ahí como era su último dicho y como hay una cantidad de la clase media que se empobreció en Estados Unidos que la llaman la clase media lumpen porque son lumpen que son ordinarios se disparan a las ciudades andan armados desesperados porque perdieron su casa porque no podían pagar la renta en fin es una clase media en gran parte este resentida y tiene 380 380 grupos armados que hasta ahora no los usa por eso que si pierde Trump va a decir que las emisiones y se abre una especie de guerra civil en los Estados Unidos se puede ahora hay una acción y reacción has perfilado bastante crudamente y lo cual agradezco la sinceridad y la objetividad en ese sentido crudamente lo que es el lado de Trump mi pregunta ahora que espero también un comentario riguroso y crudo tuyo es ¿cuál es la reacción del grupo que ahora encabeza Kamala Harris fíjate el ejemplo el cierre de la manifestación del meeting en el Madison Square Garden fue latino completamente latino en la música en el ritmo en la letra en todo solo le faltaba bailar a él y a la esposa entonces y en Nueva York siempre lo que le dijo Trump siempre lo que le dijo Trump son sumisos son sumisos se están haciendo esto para que no lo voten ¿no? absolutamente pero son sumisos a Trump ¿cuál es la reacción de Kamala Harris y del Partido Demócrata? bueno el Partido Demócrata considera que es un acto de tendencia ya fascista ya de frente que Trump es un fascista y es un millonario amigo también y ha sacado que era cuartidario de la parte de Sudáfrica racista pero lo que ya ha entrado ya también en mucho cerebro es que Trump y además con la plata que tiene con su amigo tratan de hacer un país que funcione muy bien y que sea sus militares no pierdan las guerras ya algo así y eso es entonces y eso ya se ha gustado ya mucha gente de la clase media que no es que no es de un lumpen y que consideran pues que Trump está llevando los Estados a un partido único y eso claro Trump no va a tener otro partido de oposición si van a llamar a los latinos lo va a uniformar lo que sea Mussolini o sea eso es lo más importante que ya Trump se le trata como fascista en todas las problemas de los debates el fascismo de Trump el fascismo de Trump y el pro-naxismo de Trump pero la verdad que sí y puede haber pues si Trump pierde si perdió la vez pasada se metieron al congreso de Estados Unidos entonces que no hubiera pasado desde que Washington inauguró el congreso y ahora no tiene ningún para trabajar con tanto los representantes republicanos como los demócratas son lo mismo son sumisos no hacen nada nunca lograremos nada y los generales el que quisiera tener generales alemanes así dijo eso también muy sincero muy sincero esas cosas no rebotan acá ahora tengo una pregunta de fondo también los alemanes no pero entonces le contestaron los generales o coroneles nazis eran muy muy valientes matando judíos haciendo cavar sus tumbas holgándolos metiéndolo con brazo gran valientes en cambio los americanos habrán perdido irak ucranistán y todo libia todo esto porque no quisieron porque hubieran sido alemanes les contestaron los 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 nuclear si es efectivamente pero ya 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 hay muchos coroneles americanos que lo detestan por lo que ha dicho de el insultado pues a las fuerzas armadas americanas que también han muerto montones de ellos no y por eso digo que se está creando una una situación de de violencia de violencia al final de 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 esta elección no y lo que lo que hace uno este no no contento de que gane la carga nada son los 380 grupos armados que tienen los este los trompistas si bueno muchas personas en los estados unidos pero sobre todo observadores de fuera de estados unidos en particular de aquí del perú o de otros estados o sociedades latinoamericanas olvidan que los estados unidos es una sociedad armada el realmente armada es una sociedad armada y algunos armada armada inclusive por chicos de 12 años exactamente matan a sus compañeros así es esa es una situación que ha ido creciendo y en segundo lugar olvidan que dentro de los estados unidos para constituirse como estado federal para poder hubo una guerra la guerra de secesión que ha dejado huellas muy profundas y en esa guerra murieron más estadounidenses a manos de estadounidenses que estadounidenses hayan sido hayan fallecido en todas las otras guerras en el exterior o sea se han matado entre ellos más que en ninguna otra guerra en la guerra civil americana en ese tiempo tenía en Estados Unidos 10 millones de habitantes o sea los de Lima murió más de un millón 600 mil 600 mil bajas en 10 millones así es terrible así es terrible la guerra civil americana fue terrible y eso ahora el amor por las armas y los disparos está en la cultura americana es una cultura de letal en cierta forma así es efectivamente niños que niños porque se pelearon con otro entren con la carabina de su padre y maten a quien los hostilio es increíble no existe en ningún sitio del mundo por eso te digo que esto con esa como tú dices esa esa cultura letal que hay en los Estados Unidos no es una sorpresa que los 360 grupos armados comiencen a matar personas que no les conviene para combinar el partido un partido único o también no va a ser una guerra pues norte sur no va a ser porque el sur también es también bastante democrático pero si va a ser una cosa de que por ejemplo este este encuestran a un gran político no lo matan cosas así no cosas como lo que pasó en Italia no eso puede ser así un poco no 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 se prosigue poner explosivos en unos sitios sin matar gente si ahora que ahora una dime la pregunta que no quiero que se escape de ninguna manera es que estados debe ganar Kamala Harris para asegurar su victoria aunque el otro pueda tener más votos el partido republicano puede tener más votos en total pero si no gana en estados claves y en esos estados claves no serán los siete uno tras otro pero puede ser cinco si en esos claves gana el partido demócrata aunque Trump tenga la mayoría le voy a decir tienen que son los 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 estados swing que le llaman o sea que se mueven para cualquier lado así es y y te pueden perder la la y como le pasó a Hillary Clinton porque aquí el problema no es que en esa parte falla la democracia americana no es que el elector vota por alguien y ese toma su tiempo no hay un sistema que se llama el sistema electoral no el sistema electoral el sistema electoral implica que cada estado no este tenga tal cantidad de de habitantes para votar sí o no contra otro no o sea que después de la de la de la de esta semana que se hace la elección sobre esa elección que es el voto de las personas viene el voto de los estados los estados que tienen más gente pueden ganar puntos y si pasan creo que no sé cuántos puntos entonces ya conforman al ganador o lo hacen al que ganó más este votos en por estados los que son son los siguientes son este espera que entrando Michigan 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 es importante tenerlo Michigan no pueden perder después este Texas Texas Nevada eso hemos estado ahora Florida Texas Nevada 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 este allí donde tú vives Carolina del Norte también sí Carolina del Norte también Carolina del Norte y también este espérate hay bastante así la avenida del Norte Nueva York también bueno claro que sí Nueva York y California entonces no pero eso van a votar así pero estos chiquitos así y juntos juntados todos pueden ganarle la elección a 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 ¿cómo estás viendo tú? ¿cómo estás viendo la campaña de Harris en estos estados báscula o twin? está yendo está yendo toditos ellos y los está visitando allá estaba en Michigan el estado en el otro es importante es en Atlanta en Atlanta que es la capital de Georgia Georgia eso es muy importante también es importante ahora este bueno no importa déjalo para el complemento posterior Wisconsin 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 Illinois también me parece que está ahí Illinois me parece que también es otro de los Philadelphia 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 si pierden esos estados no partan los estados entonces aquí la percepción es aquí en el Perú quiero decir y entre las personas con quienes yo converso para preparar estos programas tratar de de hacerlo lo más este documentados la percepción es una avalancha de Trump y tú has señalado un punto que algunos analistas están indicando que es la psicopatología política que acompaña no solamente a Trump sino a todo el proceso estadounidense y la personalidad autoritaria este que que se perfila en Trump de una manera clara han circulado en los últimos días algunos análisis en inglés francés en español sobre este tema que no es es imposible comentarlos todos pero en la literatura eso en la literatura sociológica y de ciencia política eso se ha estudiado bastante también en América del Sur yo por ejemplo recuerdo un trabajo de Gino Germani allá de los años 60 sobre este fascismo y variaciones de clase y psicopatología de la vida política o la sociología de la vida política bueno dejemos esto por un momento para en los minutos finales nos des alguna apreciación de cómo verías ganando Trump suponiendo que ganase Trump cómo vería las relaciones con México los insulta cada cinco minutos a los mexicanos no nos quiere nada no absolutamente bueno los mexicanos tampoco los creen los republicanos pero indudablemente inclusive le han dicho que podían mandar una división del ejército para todas esas píldoras que están predispuestos porque ya no es la coca reina son las píldoras que lucen en los el fentanilo el fentanilo el fentanilo el fentanilo lucido por los que hacían antes de la cocaína y esto es peor que la cocaína pues se entran cada vez 500 diarios hay más o menos unos 500 automóveles y también camiones que pasan las fronteras de México a Estados Unidos y ahí está pasando el fentanilo y entonces Poitrán ha dicho que en ese caso él le pediría permiso a México permiso pero iría de todas maneras con una división del ejército y lo terminaría todos también mucho lo que dicen no lo va a hacer no sé pero proyecta cada vez más proyecta una 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 especie de de como se llama malignidad malignidad maligno es maligno absolutamente autoritario maligno pero lo que ya se le habla normalmente a la gente es fascista fascismo en eso la Javi ha logrado bastante que ya le pongan lo que es también tiene pues lo que llaman adoración a su persona ¿no? pero pero de una manera maligna pasa por encima de todo porque Trump no va a gobernar para Estados Unidos va a gobernar para Trump y como son sus amigos van a hacer más dinero si se ha proyectado se ha proyectado inclusive una imagen cuasi religiosa de su persona eso se ha podido perdóname también hay grupos evangelistas que son así totalmente racionales totalmente que creen que el mundo se va a acabar pronto y cosas así terroríficas malignas también que dicen que Trump no lo mataron porque Dios lo lo cuidó e impidió que lo matara esa 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 bala que le rozó la oreja ¿no? y ellos consideran eso y van a votar por Trump realmente en estos en estos últimos minutos perdóname la interrupción Osvaldo nos quedan unos pocos minutos te agradecería alguna apreciación imagínate a Trump gobernando en relación a China India Japón esa zona que es tan importante para los Estados Unidos y que aquí no le damos mucha pelota mucha importancia porque estamos mirando hacia otros lados ¿verdad? pero esa zona del Indo-Pacífico y del Asia-Pacífico ¿cómo ves tú esa la proyección de política exterior que pudiese tener Trump en algunos puntos en algunos temas concretos en relación a India China Japón y también URSS URSS digo como se le sale a uno la costumbre la federación rusa que también tiene salida al Pacífico es más en una zona muy rica de pesca en Beric al Trump no le gusta las guerras no que han llevado a los Unidos todo el tiempo nuestras últimas sobre todo ¿no? Afganistán en Irak ¿no? en lo de Libia porque él considera no hace los negocios se paran se van en horas se asustan y entonces y es mira él ya entretenido varias veces con Putin inclusive Trump llevó ¿cómo se llama? la revista que trata la mujer más bonita del mundo como era Miss no sé cómo se llama Miss no sé cuánto la llevó a Rusia y fue a ver a la chica con Trump con Putin o sea tiene contacto con o sea ahora en la parte Pacífico lindo Pacífico este él tal día no le no le gustaría crear porque él no le gusta a él le gusta que Estados Unidos salve la tierra o no le gustan los los este ¿qué se puede decir? coaliciones contra un país contra otro por eso que detesta pues a la OTAN ¿no? a la OTAN la detesta absolutamente y además quiere cobrar más plata hasta 6% su PNB para que se defiendan Trump dice que se defiendan los europeos y ahí ya Estados Unidos ha pasado dos veces el Atlántico para defenderlo de los farabes de los alemanes bueno pues que ya están grandecitos que se defienda pues Alemania y todo pero además de eso además de eso ¿no? está molesto porque la la ruptura no tiene energía energía este en Europa no tiene energía porque la energía que tenían los europeos era la energía del gas de Rusia y ahora se ha contado eso y se mueren de frío y además todos han bajado su PBI su producto interno el producto interno de Alemania que era el colosal más el colosal este factoría de de toda Europa este es ahora 0.04 depende 0.04 0.04 13 es más crecimiento así ha dejado de pobre ¿no? este meterse con Rusia ¿no? porque se dispararon en el pie pero nuestro señor se disparó en el pie porque tiene su gas todavía tiene poco gas nos molesta mucho no tenerla en cualquier momento se acerca donde el presidente se va a acercar donde como se llama el presidente de Venezuela ¿no? no le interesa tener su energía y todas esas cosas entonces yo no lo veo que eso es muy de los demócratas crear coaliciones y lanzarse sobre ellas y al final no funcionan porque terminan mal y se fueron a Afganistán también con la Nato y te salieron corriendo te fueron contra los vietnamitas y subieron a helicópteros también y salieron corriendo entonces a eso a Trump lo vuelve loco la gente en cuanto no le interesa es amiguito de del presidente de Corea del Norte ¿sí? ¿eh? estaría contento de ponerle cuatro a los a los a los a los a los o sea que yo no veo que entramos se meten en coaliciones no es su manera de ser demasiada gente nos molesta se reúnan no le pregunten a él y le pregunten a los italianos en el grupo los siete hace rato hay problemas de eso ay ¿por qué hablas con un italiano y a mí no me vienen a ver a su gente ¿no? a los informáticos africanos ¿no? no es no es un tipo que le gusta colonizar hacer cosas o si le dan una gran este cosa contra China ¿sabes? no es no pero es con China sea un poco más duro sea más duro pero no es no tiene idea de lo que es geopolítica ¿no? no tiene idea de la geopolítica del dinero ¿no? tiene un montón de eso casi un 8 hoteles en Panamá 12 cerquita de la Casa Blanca que cuando iban pagaban eso les cobraba que nos iban a como se llama a esta a su a Florida a su gran este a Mara Lago a su Mara Lago ¿ya? los 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 grupos de unidades secretas que los rodeaban tenían que pagar dormir unos dos o tres días que les cobraba les cobraba hacia los tipos que los secret service se podía comprar a algunos que pagaban ellos ¿qué más querían decir el presidente así es bueno osvaldo estamos llegando estamos llegando al final del programa deseas te agradecería una frase o un par de frases finales para despedir esta sesión comprometiéndote a ti y a tus colegas con quienes te reúnes a trabajar los temas de geopolítica en Carolina del Norte este puedan también compartir con nosotros su tiempo más adelante y por supuesto los textos que estén escribiendo en español o en inglés compartanlos para ponerlos en la red de comunicación regional adelante Osvaldo bueno lo que puedo decir es que nunca ha sido tan encontrada entre entre los americanos salvo la guerra civil que fue en 1865 la actual excitación de grupos armados de insultos de sacar un millón de latinoamericanos a sus países a trabajar y no tienen que darme de comer todo esto demuestra en Estados Unidos y no va a tener verdaderamente alguna situación y pierde tramo una situación de fuerza violencia 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 por toda la cultura que hay también de usar la pistola o fusiles de guerra no yo creo que si sube la hegemonía americana va a bajar absolutamente no va a ser al contrario le va a cobrar plata para que te defiendo diga Europa la hegemonía hasta ahora viene pero ya debilitada va a desaparecer sin dudarles de la hegemonía en estos próximos cuatro años la van a retomar el dueto no es chino ruso muchas gracias Osvaldo muchísimas gracias por esta cruda presentación así deben ser las cosas verlas como son complementaremos próximamente con otras conversaciones muchas gracias y a ustedes amigos por su compañía gracias Osvaldo hemos presentado geopolítica en rcr chino 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 Gracias.